Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso hoy en mi Señor asustó Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no pedir los pasos que tomara Por eso es que llegara la derrota Le hice una traición ¿A quién me amas? Y hoy estoy como estoy con mi alma rosa ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente el corazón? 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 Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso hoy en mi Señor asustó Y en mis ojos también Hacer lo mismo ¿Qué tal se siente el corazón? 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 ¿Qué tal? Ay, qué tal se siente Con los ojos Ahora sigue el pepegado Es cara, cara, cara La traición Y el fin De la cobraron Por los Perdidos pasos Que he tomado Por eso es que he llegado A la derrota Le hice Una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota A la derrota A la derrota A la derrota A la derrota